Nadie se salva de la rumba ¿Dónde están? ¿Dónde están los colombianos? Y que lo vuelven a la mano Nadie se salva de la rumba Que suene el coro, pero que suene el coro Porque si no yo me enojo Nadie se salva de la rumba ¿Cómo va? ¿Cómo vos, Ana Morena? Esta rumba se está buena Nadie se salva de la rumba Para mi madre, allá en México Nadie se salva de la rumba Seguimos viviendo Seguimos pasando Nadie se salva de la rumba 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 ¡Arriba atrás gala! No me da caballero Pero que viva la paz Y que viva la alegría ¡Mucha paz para el mundo! ¡Viva la rumba! Gracias por ver el video.